Tenemos que recordarle a la ciudadanía que el objetivo de regresar a clases presenciales no era el 30 de agosto, es regresar de manera gradual hasta tener ya los protocolos y los lineamientos adecuados. Sabemos que es la primera semana, tenemos que ir haciendo este proceso, pero es con calma. Le decimos a la ciudadanía que el ayuntamiento está para apoyar y participar, tan es así que el presidente Jesús Corona Damián, ocupado en esta situación, ha estado yendo a las escuelas para sanitizar, fumigar y hacer la limpieza de los jardines y poda de los árboles. Quiero decirle a la ciudadanía que no baje la guardia, que sigamos cuidándonos, que sigamos el protocolo. Recuerden que estamos muy cerca de estar en semáforo rojo y no tenemos que bajar la guardia. A lo mejor ya han comentado que los niveles de contagio han disminuido, pero el nivel de mortalidad ha incrementado, ha incrementado un 8%. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a la salud de la familia y protegernos. Aquí la situación es que ya pasó las escuelas a esencial, que fue lo que lo clasificó ya la Secretaría de Educación Pública Federal y precisamente va a seguir, aunque esté en semáforo rojo, las clases presenciales.